Buenas, pues nada, aquí estamos hoy y os traigo un vídeo relacionado con todas las compras que hice en el Black Friday. Normalmente no me suele gustar mucho el tema de subir las compras que hago, no por mal, sino por el hecho de que siempre pasa lo mismo, siempre creas necesidades a otras personas o parece que no está enseñando pues mira lo que me encontré por allí, pero hay un par de cosillas que sí me gustaría enseñaros, más que nada porque para mí fueron todo un descubrimiento en una de las tiendas online que hay y así también os enseño un poquillo los pensamientos o las dudas que me entraron a mí que muchas veces también coincide con dudas que podéis tener vosotras. Entonces, uno de los primeros que hice fue en Up and Scrap. Up and Scrap lo que tenía era siempre pues eso, unos descuentos y no sé si os lo llegué a comentar, me compré hace en febrero de este año la Big Shot. Entonces, aproveché los descuentos de Up and Scrap para comprarme una serie de truqueles. Ya os pido disculpas ahora por todo el ruido que vaya a ocasionar porque me va a costar quitarlo. Bueno, los troqueles que tenemos aquí son de Launfam, son de la colección de Jelly Beans que si no recuerdo mal la debería tener por aquí, pero esa colección yo no la compré precisamente de Launfam sino que en una de mis búsquedas por el precioso Aliexpress en el que te puedes encontrar de todo me encontré, pues como no podía ser, uno de estos sellos. Obviamente muchísimo más barato. A ver, las calidades ya sabes cómo son. Bueno, si es que al final me voy a liar os voy a terminar enseñando hasta lo que me compré por Aliexpress antes de Halloween, pero bueno, a ver si lo encuentro, por aquí no está, segundino, vale, aquí está, me costó encontrarlo. Como podéis ver, normalmente todo lo que se compra de Launfam viene con sus, bueno, obviamente con toda la marca y por el estilo. Lo que me encontré en Aliexpress fue esto, que es prácticamente el mismo sello, mismas medidas y todo, entonces, pues oye, creo que estaba en dos euros y algo. Yo al final podréis ver los links a todo lo que me he comprado, por si os interesa o por si os es mucho más cómodo para encontrar. Así que esto fue lo que me compré en Aliexpress ya en principios de octubre y decidí comprarme los troqueles que vendía a Pan Scrap, porque me son muchísimo más cómodos, no tengo que andar con las tijeras, lo meto en la Big Shot, me hago 20 y no me rompo la cabeza en recortar. Otro de los soqueles que me compré fue este. La verdad que desde que vi un vídeo de Vicky, Vicky Papayuan, creo que es, que es una, supongo que lo conocéis, es una chica griega que hace tanto tarjeta como también páginas de la Art Journal. Pues este sería el troquel. La verdad que me encanta como lo se envuelve Tim Holtz, porque normalmente siempre te terminan viniendo así y o bien te haces tus propias carpetas o si no, olvídate. Por aquí sería este. Y por último, este troquel también, de Bow Bunny. La verdad que me encanta porque tengo un montón de ideas en la cabeza para hacer con esto y entonces en cuanto lo vi y lo vi bien de precio, pues ahí fue, para la cesta. Y luego tenía el capricho de una minicidad. Entonces, aquí está. Este es de Paper Smoochies. Y veremos a ver qué tal, a ver si consigo hacer lo que quiero hacer. Y luego, sí es cierto que me entró el capricho por una serie de stencils. Uno de ellos era uno con forma de ladrillos, porque me apetece un montón, porque tengo además unos troqueles de ventanas y entonces sí me apetece. Y me apetecía y lo había encontrado por Vigo, pero una de estas cosas que no lo cojo, ya lo vendré a buscar y cuando vuelves ya no está. Entonces, aproveché la oferta y me traje el de Tim Holtz, que la verdad, pensé que iba a ser mucho más pequeño, pero lo voy a tener por aquí un boli. Si os fijáis, no es pequeño. Entonces, me compensó un montón al final. Y por último, este, que no sé si lo vais a poder ver bien. Yo creo que no lo había llegado a abrir. Y ahí está. Tanto da para grietas como, oye, si le echas imaginación, pues para un cielo con rayos. Por lo menos, sé que me queda cubierto para las dos partes. Y esto es lo que hay de Apanesca. Para, es decir, os quería comentar un poquillo las cosas que me he encontrado en Aliexpress hasta ahora, que después de haber pasado meses sin entrar por allí, me he encontrado un montón de cosas, de imitaciones de sellos, por supuesto, que son los tipos que nos podemos encontrar aquí. Algunos sí los reconozco y otros no os puedo decir de qué marca serían. Porque me cuesta... O sea, soy súper mala para los nombres. Eso hay que tenerlo claro. Soy malísima. Entonces, para nombres de marcas y por el estilo, quitando cuatro que me conozca, el resto nunca me acuerdo de los nombres. Pero bueno, este fue uno de los que me encontré. Como podéis ver, ya está más que utilizado. Y me vino genial para Halloween. Creo que me había tardado dos semanas en llegar. Os dejaré todos los links debajo, en la caja de información, ¿vale? Y estuvo... Lo utilicé bastante para hacer tarjetas este año. Y una de ellas fue esta. Si os fijáis, fueron las calabazas de fondo y el mago. La verdad que aún le saqué bastante partido, porque normalmente lo típico de compras, 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 y al final no usas nada. Este fue otro de los que me encontré. Que es de una aparición que tiene Lanfam. Y me encantaba. Y la verdad que no es que fuera buscando nada. Simplemente me empezaron a aparecer y es lo típico. Esto es como los vídeos de YouTube. Tú empiezas con uno y sigues con otro y te encuentras otro y te sugieren otro. Y cuando te das cuenta, te has encontrado prácticamente un montón de sellos que te venden aquí. Prácticamente los he probado todos los sellos que os estoy enseñando. Y hasta ahora, la mayoría han estampado bastante bien. Este fue uno de los que me encontré. Que es lo que os acabo de decir. De Lanfam. Este fue otro. A ver si lo podéis ver bien. Me encantaba el tema dragones. Y esto me recuerda un montón al día del libro. En el que siempre se hace un montón con los dragones y la princesa y el caballero. Entonces, la verdad que en sí fue por los dragones, no por otra cosa. Y esto que tengo por aquí fue otro tipo Halloween. Ya os digo, hay algunos que no os puedo decir exactamente a quiénes se están imitando. Pero es por el estilo. Si lo reconocéis, yo encantaba de saber el nombre. Me encantaron. Me encantaron lo que venían siendo tanto las arañas como los murciélagos. Entonces no me pude resistir. Y ya, por último, los sellos que me encontré fueron los de imitación de los de Tim Holtz. Obviamente, muchísimo más baratos. Pero esto sí puedo decir que al probarlos y estamparlos, no estampaban igual. Sí le tenía ganas, pero una cosa que me echaba para atrás para no dejarme el sueldo. En estos sellos, en su momento, eran las marcas que lleva por aquí, como si estuvieran recién dibujados. Sí me gustan, pero tampoco me quería dejar cerca de 15 o 20 euros en estos sellos. Y luego no saber qué hacer con ellos. Y cuando me los encontré por Aliexpress, pues mira, probé a ver qué tal funcionaban. Y no estampan perfectamente bien, pero para el Art Journal me gusta bastante. Ese es uno y este es el otro, el del café, que me encantaba. No me acuerdo si había más opciones. Aún así, os dejaré todos los enlaces abajo. Ya sabéis, en cuanto empezáis por uno, os empiezan a sugerir un montón más. Y esto fue lo que conseguí en Aliexpress. Y aquí es donde tenemos lo gordo del Black Friday. Donde le llamo yo el gran resacón, porque ahora lo pienso y me dejé lo suyo. Pero me valió bastante, me valió bastante la pena. Entonces, os iré enseñando ahora poco a poco todo lo que me he ido comprando. Y os comentaré dudas o las cosas, vamos, todas las preguntas o ideas que me han ido surgiendo en la cabeza conforme iba comprando. Entonces, vamos allá. Empezamos con las colecciones navideñas que me cumplí. Esto fue un Paper Pad de Cartapela. La verdad que es eso, o sea, este año me dio por el tema de los papeles navideños. Uno, por el diario de Navidad que me quiero hacer, por los intercambios que hago este mes. Y otro, por toda la cantidad de tarjetas que me tocará hacer, seguramente parte de este puente. Entonces, más o menos voy a intentar enseñaros un poquillo los papeles que hay. ¡Suscríbete al canal! Entonces, nada, lo que vienen son dos de cada. Y este es el de... Son los de 6x6. Otro de 6x6 que me cogí fue el de Dear Santa. Que es de... Ahí es donde va ahora mis dudas. Como siempre, yo, mis problemas con los nombres de las marcas. Bueno, pues nada. En cuanto me venga a la cabeza, yo os lo diré. Porque lo debo de tener por ahí anotado. Y si no, os lo dejo abajo escrito. Aquí lo que nos comenta es que hay varios... Hay 6 diseños que llevan glitter, que vienen con purpurina. ¿Vale? Vamos a verlos un poquillo. Y son... Son 12 diseños diferentes. 12 diseños. Y 4 hojas por diseño. Como podéis ver, hay por delante y por detrás viene en blanco. Yo muchas veces agradezco que depende del proyecto que quiera hacer, que vengan por detrás en blanco. Pero, por ejemplo, para las tarjetas, si me viene por detrás en blanco, me viene perfecto. Porque al fin y al cabo la parte de atrás no se va a ver. Cuando haces el diario de Navidad o quieres hacer o vas a hacer algún intercambio y haces algún tipo de proyecto de Snipemail, pues normalmente ahí sí te compensaría que tuviera. Si podéis escuchar ruidos de fondo es porque andamos en obras abajo en mi edificio. Y esto me encanta ver las cartas. Eso, o son las obras o es mi perro roncando. Entonces, si no es uno, es otro. Por eso yo os pido disculpas por los ruidos que podéis escuchar. Porque es siempre así. O son las obras o el gordo roncando, como siempre. Vale, los otros pateles que cogí ya son un poquito más grandes. Ya son de los de... De los de... Bueno, 12 por 12. No, sí. Y... Bueno, los que llamamos otros, los de 30. Estos son de... Son Reflections of Christmas. De Eco Park. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este de... Y... Y seguimos. Pues... Aquí está el capricho del Black Friday. Normalmente... Y... 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 esa me salía en 13, ponte 14, que eran 14 y yo había leído que además de esa funda se podía utilizar las que son de cristal que también es de Guillermo y Tippers esta es de 33 por 33 ¿vale? y tengo que admitir que estaba mucho más barata que la propia para la Fuse entonces como esta me sirve tanto para cortar, para estampar y para limpiar, me sirve también para utilizar la Fuse, pues oye ya puestos, me preferí dejarme 11 en esta, que no 13 en la otra, que sé que solo iba a ser para la Fuse por lo menos esta, la voy a utilizar para más cosas y con toda esa compra mi tienda de arte me mandó la perforadora si es cierto que tenía la perforadora y la la otra base de viaje pero las terminaron rapidísimo entonces por el momento solo fue eso y os voy a enseñar ahora lo que fue para mí la sorpresa porque una cosa fueron mis caprichos y otra cosa fue la sorpresa que cogí pues por por estar dando una vuelta porque toda esta compra la hice el fin de pasado y me llegó el miércoles miércoles jueves tardó bastante y ahora os enseño pues lo que viene siendo las goodie bag muy bien pues esto es lo que le llaman ellos las goodie bag se supone que sale una al mes esta es la de noviembre del 2017 yo las tenía visto a veces por mi tienda de arte pero son de estas cosas que nunca te terminas de lanzar no costaba eso son 30 libras no costaba 30 libras ni 30 euros sino que el precio de salida estaba en creo que en 20 y esta en concreto quedó en 13 euros os voy a enseñar lo que tiene dentro porque al final me compensó un montón haberla cogido eso era todo lo que venía dentro por 13 euros entonces os voy a enseñar un poquillo poco a poco todo lo que había en este caso son de du craft le llaman no sé de cupash frustrado bueno para replanteárselo pero bueno lo que venían siendo para mi son como pegatina no pegatina en sí sino lo que venían siendo troquelados entonces tienes al gato en diferentes tamaños diferentes detalles tazas de té bueno no fue lo que más me llamó pero lo que más me llamó es decir normalmente en las goody bag tienes una descripción del producto y te cuenta todo lo que trae dentro de manera que tú sepas lo que vas a comprar venía con charms si los veis ahí mariposas y flores de diferentes tamaños además creo que trae un total de 21 me traía maderitas hojas flores mariposas y la verdad es un total de 45 piezas también me traía son como mini sobrecitos me parecieron súper simpáticos en cuanto abrió el paquete y los empecé a ver me traían también maderas con sentimientos de hello smile and happy y luego aquí fue donde me llevé yo la gran sorpresa un un bueno un troquel de criscuit de flores a ver la temática era de flores entonces es lógico una carpeta de embossing para las e6 que me me sorprendió un montón y por último un abecedario que yo creo que al final me terminé lanzando porque a ver un abecedario normalmente de ciertas marcas o aunque fuera criscuit sea barato si es cierto que un abecedario entero no va a ser barato y oye que siempre viene bien tener más abecedarios entonces para mí fue una sorpresa y me encantó os voy a enseñar la segunda goody bag si la podéis ver esta es la segunda goody bag que tenemos aquí muy temática navideña aquella era la otra goody bag era de noviembre del 2017 esta es de septiembre del 2016 os voy a enseñar todo lo que trae porque esta lo mismo pone 30 pounds 30 libras no estaba en 30 bueno estaba en 20 algo euros y no sé si me quedó en 20 20, 19 una cosa así me quedó súper bien y cuando empecé a ver todo lo que traía adentro fue una locura entonces vamos a sacarlo y os lo enseño vale aquí nos trae un poquillo pues como hacerlo como hacer una tarjeta con los papeles que le trae aquí te comenta lo de la goody bag un poquillo como hacer las tarjetas y por el estilo y vamos a ver todo lo que trae nos trae este pack de tarjetas sí son como tarjetas de regalo los típicos que ya te trae el hilo un bueno tinta y dos sellos la verdad que está bastante bien está simpático nos trae un amecedario que yo sepa que yo sepa trae bueno 216 piezas pero creo que son un total de yo creo que son dos hojas si no me equivoco entonces son de de cartón y está bastante bien ya os comento en este además de esos sellos o el amecedario de ese estilo lo que más trae son papeles y pegatinas navideñas por aquí tenemos unos die cuts lo mismo con tarjetas todo muy 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 navideño son dos hojas y en este caso tenemos un pack con die cuts estos son die cuts así le 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 Lo mismo, este también te trae de coupage frustrado, como no podía ser, pero esta vez empecé a ser gatitos, lo que nos trae son muñecos de nieve, yo digo me encantan, me parecen súper simpáticos, nos trae a este, y nos trae a este de las casitas, como las típicas casas de juguetes, os fijáis ahí arriba, ¿sabéis? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, esta ha sido pues mi gran resaca de lo que se puede decir que fue el Black Friday. Me compro un montón de papeles de Navidad en mi tienda de arte y tengo que admitir que me salí encantada con las sorpresas que me llevé tanto con la Woody Bar como el haber conseguido la Fuse bastante más barata. Porque yo ya os di 30 euros en la Fuse no me iba a dejar, pero cuando la ves en 18 y sabes que en el Lidl las otras estaban en 13, pues mira, terminas tirando por esa. Sabiendo que en el Lidl nunca sabes cuándo vuelven las cosas. A veces vuelven y otras veces no vuelven más.